muy buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo video para el canal de survival supervivencia en balsa voy a ir aquí por mi pedazo de caminito que hicimos en el video anterior, que si no lo habéis visto como siempre digo a que estais esperando correr, correr a verlo, correr a verlo bueno, ahora imagino que el camino seguirá por aquí y aquí haremos como otra pequeña sala y la casa principal, también tengo que empezar ya a ver donde la voy a empezar a hacer, siguiente sala que seguramente haga será la de armería, y que vamos a hacer en el video de hoy pues otra cosa que me va a permitir ir a la última isla que me falta alguno igual ya lo sabe pero otros dos, y ahora pues os lo voy a enseñar porque es muy sencillo, nos vamos al mapa principal y así lo veis bueno pues he ido ya a todas las islas que te permite el juego hay algunas que por ejemplo todavía no están activas como esta, vale, me dice que pronto estará disponible he ido a todas ya a todas, todas, todas menos a esta que me dice que necesito construir un motor es la única que todavía han oído que me permita ir y no es que me permita si no construyo un motor o sea, primero tendría que construir un motor para que me deje y es lo que vamos a hacer en el video de hoy está, está grande pero es que tampoco te deja próximamente está en desarrollo así que vamos a volver a nuestra barca y dentro de nuestra barca pues ya veríamos ya veríamos no eh, construiríamos el motor para poder ir a esa isla pero para poder construir el motor necesitaremos el ancla así que lo primero que vamos a hacer es construir precisamente el ancla bueno creo que lo he dicho todo bien todo correcto así que venga le damos y ancla necesitaría tres de cuerda y dos lingotes eso está hecho eso es sencillo y creo que viene el tiburón esperados un segundín porque cuando hace como ese pequeño parón es porque viene el tiburón bueno pues el tiburón como siempre cuando voy a hacer algo eh, quiere su minuto de gloria su minuto de protagonismo vale, fuera y encima te la llevas bueno venga por partes por el final es que el inventario está lleno espérate los tomates bueno aquí tengo un montón de cosas bebe agua bebe agua y come vallas por ejemplo come vallas y así pues eso que te llevas y ahora sí que sí ya venga por Dios venga por Dios es que había visto este estaba haciendo tiempo para que saliera ¿os lo habéis creído o qué? las cuerdas las acabo ya de coger todas deja haciendo otra por si acaso y ya me faltaría el lingote lingote que también pues tengo un montón voy a aprovechar también para hacer eh, quitarme un poquito de basura vale gracias a esto pues hacer mineral pues estamos quitando un montón de basura basura que ahora mismo pues teníamos demasiada a lo mejor en un futuro echaremos de menos la basura pero ahora mismo es al contrario vea por partes el mineral ahora lo tendré en uno de estos cofres no sé en cuál exactamente pero sé que lo tendré en uno de estos en este ¿no? hay que ir probando eh esto no esto no es el cofre esto es otra cosa dale al cofre en este tampoco pues solo me quedas tú tienes que ser tú sí perfecto ahora ya sí que me permitiría hacer el ancla pues ve hazlo y esto ¿dónde se tiene que poner? imagino que eh en contacto con el agua claro de momento lo voy a la voy a poner aquí en este hueco que es el mío que nos quedaba así ¿no? con la palanca hacia afuera y bueno ancla hecha y eso creo que me ha dado un logro había un logro que era de hacer el ancla que ahora le podemos dar a obtener pero nos trabamos un vídeo y doblamos la apuesta bueno pues otros cuatro moneditas que se vienen a la saca más este logro que no me ha dado no me ha dado más monedas ¿no? bueno ahora tendríamos todavía el para hacer crear un tónico y luego es otra de hacer flechas y tenemos el del motor el del motor el del motor que viene ya oye por cierto esto como funciona para lanzar el gancho o sea pero no me deja usarlo ni nada o sea tengo el ancla pero no te deja hacer nada o sea vale está aquí pero no te deja interactuar con él ni darle ¿no? el pin no lo vamos a ver por este lado tampoco no me deja hacer nada ahora mismo pues es como decoración y sobre todo como paso previo para que te deje hacer el motor bueno pues ya tenemos hecho el ancla y ahora nos faltaría solamente el motor yo no sé ni por qué estoy tirando el gancho igual la mitad de las cosas no me está dejando ni cogerlas porque tengo el inventario lleno y ahora a ver si sí que me deja hacer el motor imagino que se me habrá desbloqueado ya y tengo lo necesario veis me falta algo de cuerda tablones pues sí el hierro también y me falta algo de cuerda pues vamos a hacer un poquito más de cuerda lo que no sé si habré cogido paja suficiente si no cojo en el cofre o sea fíjate tú que problema me voy y cojo paja en el cofre de todas formas también tengo que coger madera o sea hombre de la perico tiene la voz un poco rara parece Troy McClure sí, sí, sí soy Troy McClure y me recordarás de otras series como pericolar y yo que sé bueno, fuera coñas pues parece ser que tengo la garganta un poco tomada ¿es con el avirus? no lo sé no creo nunca se sabe ahora sí que sí ya tenemos de todo tenemos paja para hacer cuerda tenemos cuerda tenemos paja para hacer cuerda tenemos lavadera y tenemos el hierro el hierro vale los bigotes de hierro ahora llegamos y más cuerda crea 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 y coge esta y crea otra vale ahora tenemos ya suficiente o tengo que esperar ¿me dejas hacer el motor? no, tengo que esperar un poquito mientras esperamos ya podemos coger por ejemplo esa caja que se me queda corta pues bueno salimos jera y desde fuera ya la petamos oye tío que bien pasa igual el gancho macho y yo era el rey del gancho y ahora me está pasando la vida oye estoy viendo ahí un cofrecito de estos que me acabo de recordar que creo que tengo tres para abrir pues aprovechamos y podríamos abrirlos también a ver si me sale con un poquito de suerte algo de cristal y se viene se viene nada el primero mojón el segundo eh no no es cristal es hierro ah que pena y el tercero venga cristal 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 nada y alguno dirá perico porque es tan importante el cristal porque la única manera de conseguirlo es con esos cofres vale el tiburón ataca otra vez y donde ataca ahora el capullo este uff de aquí a que llegue ya me ha roto la barca no sé ni donde está atacando pues hasta allí pues hasta luego ahora sí que sí eh tengo ya para coger la cuerda tengo todo consiguiendo la cuerda ahora sí que sí tengo ya todo mira pero me falta un minuto pues nos toca esperar 5 4 3 2 1 cogiendo cuerda toma 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 y toma y ya que estamos pues deja creado dos más que al final las cuerdas parece que no pero se gasta muchísimo ahora ya creo que sí que tengo por fin lo necesario para hacer el motor y el motor imagino que también tiene que estar en contacto con el agua pues venga ponlo al lado el ancla y ahora eh esto se usa se puede usar visión se me ha dado un logro pero esto ahora yo le puedo dar aquí no le puedo dar esto necesita gasolina petróleo eh girebra vale esto está hecho la pregunta del millón ahora me deja hostia es que pasaron por aquí dos de manera vamos a cogerlas al final la pregunta del millón es eh me dejará llegar a la isla esa que hemos visto hace nada hace unos minutos bueno pues vamos a ver si finalmente ya tenemos activa la última de las islas que nos faltaría por visitar que es esta de aquí isla de los exploradores y si isla de los exploradores por fin activa y aquí que podemos encontrar pues osos maromos cangrejos azufre esto creo cobre y algo que parece ser como avioneta casas bueno si las casas son como las de isla pesquera pues vaya full de esta moon así que nada amigos y amigas queréis que vayamos en el siguiente vídeo chicos vamos a visitarla en el próximo vídeo que os espero por supuesto no olvidéis darle like compartir suscribiros y nos veríamos en isla de exploradores exploradora exploradora